Miedo de tus besos De no saber cómo acercarme a ti Soy Chloe Bird, soy compositora, cantante y actriz. Cuando nos enteramos de que íbamos a participar en este ciclo de conciertos pues la verdad que fue toda una ilusión porque siempre nos gusta interpretar nuestras canciones pero más si es una ocasión tan especial como esta. Ha sido para nosotros un auténtico placer y un honor estar en un sitio tan singular como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la verdad que es un privilegio haber podido interpretar nuestras canciones aquí. Nos gustaría dar las gracias al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida también al Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española por promover el proyecto MUSEI y por traer música a los museos de España.